¿Hasta qué año te toca estar a ti en Rayadas? Hasta el 2018. Apertura 2018. O sea, te tocó la final en el... La primera final, Regia, sí. Digo, fue una gran final, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, más allá del resultado y que tristemente te toca perder a ti, dieron un espectáculo. O sea, el llenar el estadio universitario y luego el llenar el gigante de acero en su... ¿Qué era? ¿Tercera temporada? Sí, tercera. No, sí. No, segunda. Era la segunda, la tercera temporada. O sea, tenían un año. Y cuando... O sea, ya te había tocado jugar en el estadio, ya te había tocado jugar también en la NUNI, pero ahí ya estaba lleno el estadio. Ya era la final por el título. Sí, son... Yo siempre lo he dicho, son momentos que no cambiaría por nada y que no... Tal cual con palabras no te lo podría describir, porque estar ahí en la primera final, por ejemplo, el de Ida, yo recuerdo que tuve oportun... Tuve unos minutos ahí en el UNI, pero entrabas y veías a todos lados y había gente en todos lados. Todo el estadio estaba lleno y nada más escuchabas gritos, tal cual, no sabes qué dicen, ¿verdad? Porque te bloqueas. Pero como era una sensación que... Como muy bonita de vivir, la verdad. Y sí, lamentablemente, no nos tocó ganar. Fuimos subcampeón en esa temporada. Y sí dolió mucho, porque fue en el gigante de acero con mucha de nuestra gente también y el equipo, todo lo que habíamos hecho esa temporada. Digo, todo pintaba que pues íbamos a ganar, ¿no? Y esa derrota sí, la verdad es que duele. Ahorita recuerdo esos momentos y la verdad es que sí es como... Ay, o sea... Pero pues ni modo, así es el fútbol, ¿no? A veces se pierde, a veces se gana y hay que aprender de eso y vivir todos esos momentos, la verdad es que no lo cambio por nada. Cuando ese partido se va a penales, que creo que en los penales llovió, ¿no? No recuerdo. Pero el drama de ese partido... No, estuvo... Porque recuerdo que antes de eso íbamos uno abajo y fue cuando Noralia Armenta un cabezazo metió el empate y literal fue como... Nos fuimos a penales directos. Y cuando cayó el empate, ¿tú qué pensaste? No, todos gritamos y yo estaba casi llorando así de emoción, de adrenalina, de todo, así como estabas en un paso más a poder como obtener ese objetivo, ¿no? Y toda la gente veías, también estaba todo lleno allá abajo donde está el túnel y no sé, sentía esa energía en todo el estadio. O sea, apoyando un partido femenil y un clásico de aquí en nuestra ciudad, fue algo hermoso. Pierden la final y en el vestuario, ¿qué pasó? No, pues estaba deshecho, tal cual. Recuerdo ver muchas compañeras llorando, me incluyo. Era como que una... una derrota difícil de explicar en sentimientos, pero sabíamos, digo, me acuerdo en ese momento, recuerdo que Dinora habló, no me acuerdo de una de ellas dos, decir, Dinora, que así diciendo como esto es una nueva oportunidad para nosotros la próxima semana, la próxima temporada, este, revertirlo, ¿no? O sea, esto es el inicio de nuestra otra temporada y ahorita sí lloramos, lo sacamos, nos enojamos, lo que tú quieras, pero el día de mañana ya tenemos que pensar en la próxima temporada. Y así fue.